Cultura. Literatura. Arte. Esto es Malantial Entre Arenas. Viajó a México en junio de 1922. Trabajó para el gobierno mexicano en la conformación de un nuevo sistema educativo, modelo que se mantiene pues solo se le han hecho reformas. Pasconcelos le pide que prepare un libro de lectura para mujeres y la enrola en los trabajos de la enseñanza rural e indígena, donde la importancia de la lectura, tanto en la modalidad silenciosa en la biblioteca como en su modalidad colectiva en la aldea, destacados aportes introducidos por Mistral. Sus aportaciones desembocarán en el libro Lecturas para Mujeres, encomendados por Pasconcelos. Su tarea en las misiones se integrará como apoyo a un movimiento que ya tiene vida propia. A continuación escucharemos en la voz del gran maestro y declamador Dr. Rolando García Uscanga, de Gabriela Mistral, el poema El Amor que Calla. Si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras, rotundo y seguro. Pero te amo, y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto un alarido, y viene de tan hondo que ha desecho su quemante raudal, desfallecido, antes la garganta, antes el pecho. Estoy lo mismo que es tanque colmado, y te parezco un surtidor inerte. Todo por mi callar atribulado, que es más atroz que entrar en la muerte. Del perpetuo Socorro Godo, mejor conocida como Gabriela Mistral, recibiría el 10 de diciembre de 1945 el primer Premio Nobel de Literatura otorgado a una mujer en Latinoamérica como reconocimiento a su poesía lírica, inspirada en poderosas emociones. En ese momento fue un símbolo para todos los creadores poéticos latinoamericanos, y la quinta mujer en haberlo recibido a lo largo de su creación, este premio en 1901. Terminaremos este corto del Manantial con otro poema de Gabriela Mistral, que lleva por título Riqueza, interpretado magistralmente por el doctor Rolando García Uscándara. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. La una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron, no fui desposeído. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Y estoy rico de púrpura y de melancolía. ¡Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina! Como el doble contorno de dos frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Nos vemos en el siguiente corto del Manantial. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.